Yo creo que un digital manager hoy en día se tiene que preocupar principalmente por atraer tráfico hacia su página web, para que ese tráfico luego introducirlo en el embudo que tengan hacia el objetivo o el funnel que tengan, analizar esa información para poder mejorarlo. Yo creo que también hay que estar muy preocupados por la reputación y la autoridad de nuestras marcas en las redes sociales, dialogar mucho con nuestros clientes, amigos en redes sociales para a partir de ahí también trabajar en la serie de objetivos, que seguramente también hablaremos. Y yo creo que también una cosa que siempre se nos olvida es que una vez que conseguimos un nuevo cliente hay que armarlo, y es que hay que conseguir exprimir el ciclo de vida, el valor de vida de ese cliente a lo largo de su lifetime value, y por tanto también la parte de marketing relacional, que parece que tan poco se habla, yo creo que hoy en día en el marketing online es crítica, porque cada vez más, como os podéis dar cuenta, cada vez más cuesta más dinero captar un usuario, una visita o un cliente, y por tanto nuestro enamoramiento empieza desde el momento que nos dicen si quiero, y por tanto a partir de ahí deberíamos cuidar esta relación y mimar esta relación, ¿no? Es un poco... Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, sobre todo la parte de que él hablaba de ese famoso funnel de conversión, o embudo de conversión que hablamos muchas veces en todas las compañías, y cuando lo aplicamos al marketing digital mucho más, ahora mismo un digital manager, alguien que sea responsable en la parte de comunicación de su compañía, necesita tener esto clarísimo, todos los pasos que hay desde que uno es saspe, toda esa palabreja que utilizamos para denominar a todos los que están ahí afuera y quieren comprar nuestro producto, hasta que es prospect o lead, hasta que es un lead cualificado y finalmente se convierta a ventas, esos pasos, esos ratios de conversión que tenemos que controlar y que todos lo hacemos en nuestras compañías, eso es lo que nos preocupa. Lo bueno del marketing digital, del marketing online, es que todo esto lo podemos medir. Antes no era tan así con los medios offline, ahora sí, todos esos ratios, todos esos KPIs que utilizamos es la principal preocupación de hoy día, cómo van goteando esas ventas en nuestras empresas, porque ahora la parte ancha del embudo, esa parte es alimentada sobre todo por marketing digital, por social media, como comentaba, por marketing online en general. Entonces efectivamente, la conversión, convertir a ventas, todo, permíteme la expresión, lo que se menea ahí afuera. No sé si hay algún digital manager aquí, ¿hay algún anunciante? ¿Lo hay? ¿Uno? Vale. No sé, yo no me atrevería del todo a responder a cuál la principal preocupación es. Desde mi lado de la barrera lo que entiendo es que tiene que ver mucho con la puesta en valor en su trabajo. Estamos en un entorno de muchísima convergencia y básicamente el trabajo tradicional que se ha realizado en la parte de comunicación más ATL para la construcción de la marca y el trabajo que se ha realizado más por la parte de aquellos anunciantes que tienen algún tipo de call center o algún tipo de, ¿no?, de venta online, el resultado ocurriendo. Cómo estos dos mundos se están acercando es el dilema de este momento, ¿no? Entonces al final entre todos estos KPIs que surgen, ¿no?, porque todo es medible, está parte de la complejidad. Entonces un digital manager, dependiendo de qué organización está, entiendo yo, y si es tu caso, que muchas veces es complicado, ponen en valor el trabajo, ¿no? O sea, hacen muchas cosas, un gran número de iniciativas, pero cómo se diluye eso entre los grandes resultados y todos los KPIs globales. De mis micros ya debería funcionar. Santiago, entonces, preocupaciones, ¿qué puede hacer una empresa con la tuya para ayudarte a esas preocupaciones? ¿Cuáles son las que ves tú también en el sector? Gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Muchas preguntas, muchas dudas sobre qué tipo de contenidos, qué tipo de vídeos, para que triunfren los medios sociales, como a la misma aprovechar, empujarlos de forma publicitaria y luego empezar a hacer eso de una manera. Y luego también nos preguntamos mucho en cuanto a cómo interpretar, hemos comentado todo el tema de los KPI, hay muchísimos datos, una pregunta por ahí, sobre temas de BigPay y tal, es pues cómo interpretar esto. Esta campaña, si tengo los datos, si tengo los KPIs sociales, son buenos, son malos, comparados con qué. Los dos KPIs van a aprender ya la vez más, van a tener más datos, y yo creo que son las preocupaciones principales que nos hacen. Son bastantes, pero bueno, ahí está el reto. ¿Han perdido los anunciantes envíos a lo online o no? Porque vemos que muchas campañas siguen sin dar el salto a lo online, otros ahí están, pero que si miden, si miden bien, venga, ¿quién quiere ahí anunciar? Bueno, tú eres anunciante, vuelvo, que no sé si entonces... Yo creo que sí, que hemos perdido el miedo, no hablo por experiencia propia como anunciante, pero por lo que veo allá afuera, incluso muchas empresas o empresas más pequeñas, que son a lo mejor las que más dificultades tienen, o las pymes, para lanzar grandes campañas, más grandes, o tenían las campañas, o en cualquier caso, también se están lanzando. Un ejemplo son, yo trabajo en una marca de coches, son nuestros concesionarios, los concesionarios son empresas muy pequeñitas, muy chiquititas, que hace dos, tres, cuatro años les hablabas de marketing online, de marketing digital, y se quedaban ojipláticos diciendo, ¿de qué me estás hablando, verdad? Ahora, el que más hay que menos, y hablo de concesionarios muy chiquititos, tiene su campaña de search en buscadores, tiene su fanpage en Facebook, entonces, bueno, yo creo que sí que estamos perdiendo todos los envíos. Lo hemos perdido ya, realmente hace muchos años las mejores empresas más grandes o multinacionales, pero ya las pequeñas empresas, las pymes, que llevan ya dos, tres años enganchándose a todo eso. Yo creo que sí. Bueno, no sé, si alguno de vosotros quiere contestar también a esto de miedo. ¿Qué tiene miedo? Bueno, yo creo que también los grandes players del mercado se las han apañado para que los grandes anunciantes también utilicen los grandes medios máximos que el internet hoy en día puede ofrecer para las grandes necesidades que tienen las grandes bancas. Podemos ir a Google, ¿no?, con YouTube, ¿no?, con utilizar el canal para, desde el punto de vista de la gente también que no puedo poner en la etiqueta, pues que vienen a pedir impresiones de vídeo, ¿no? O sea, en realidad están comprando CPM, GRP, ¿sabes? O sea, les han adaptado las métricas a ellos para que también se acerquen. Bueno, aparte de eso, como tú bien dices, yo creo que hay muchas más cosas, ¿no?, desde el punto de vista de que empieza a preocuparnos a todos de repente qué se dice y qué no se dice de nosotros, sobre todo a los departamentos de comunicación, de las grandes empresas, sobre todo a los que preocupa lo que se dice mal, que sería el principal objetivo, ¿no?, la gestión de la crisis, la gestión de la reputación de la madre, no las críticas, que ya se pasan, trabajo en un proyecto donde también trabajamos con grandes anunciantes y al final del día se pasa gestionando crisis y gestionando quejas. Pues se va mucho tiempo ahí, ¿no?, como dices, se pasa, se pierde mucho tiempo, ¿no? Bueno, tiene que evitar mucho día, mucho tiempo, a ver, estamos hablando de farmacéuticas, por ejemplo, y constantemente están recibiendo, pues, críticas, quejas y es su principal preocupación. De hecho, es lo que les interesa comprar cuando tienen servicios de monitoreo, ¿no?, dentro de lo que son redes sociales. Yo creo que las grandes marcas han entrado de lleno ya en Internet, lo ven como un, dentro de sus misis de medios, cada vez es más importante, porque además cada vez ven que, digamos, el coste por, quizás el coste por visualización es muy claro, pero sin embargo el performance, el retorno, es muy alto por lo que decíamos, por la medición y por la capacidad de segmentación y, por tanto, por la eficiencia, la gestión de la planificación de medios, ¿no?, y en llegar con el mensaje adecuado al dicho adecuado. Es decir, en Facebook puedo llegar a 100 usuarios simplemente. Nos hicimos una campaña para HP, por ejemplo, para captar a nivel mundial a través de Facebook, ¿no? Dicen, no, de Facebook, sí, no, sí, no, no, hicimos una campaña para captar jóvenes talentos a nivel mundial para un concurso que hacían para conmocionar un software suyo, ¿no? Y fue un absoluto éxito, con 600 euros que nos dieron por esto de, un poquito de pena, ¿no?, esto de Facebook y tal, sin embargo, uno de los que más, más gente conseguimos, más engagement conseguimos, más redifusión y beneficio conseguimos a través de una pequeña campaña con un poquito de creatividad, ¿no?, y además aumentando muy, muy bien a través de los medios que nos ofrecen Facebook. En el momento era a través de grupos, ¿no? Nosotros éramos grupos y tags muy orientadas a nivel arquitectura y a nivel mundial que fue un éxito total. Y yo creo que el miedo lo han perdido totalmente. A lo mejor han perdido el miedo, pero es verdad que no sueltan la pasta tan fácilmente, ¿no? La inversión cuando vemos los datos de IAB, de Infoadex, hay diferencia, gran diferencia entre lo que invierten los medios clásicos y la miseria que nos tienen aquí a los online, ¿no? Menos Google, que se lo lleva todo, por supuesto, no sé si hay alguien aquí de Google, ¿no? No, ¿qué pensáis vosotros eso? El año de los que ya fue, la inversión online, dentro del mix de medios que hablábamos antes de los anunciantes, fue el segundo apartado de más, por ejemplo, la TV, que le sigue siendo la TV en este país. Pero después por el año, más que diario, más que exterior, más que radio, o sea, que yo creo que eso demuestra que de miedo nada. Lo que pasa es que hay menos dinero, ¿no? Y entonces hay mejor presentarnos en todos los sentidos y nos encontramos con que quien tiene que vender coches, pues, está como está, ¿no? Un 30% menos de ventas cada año, por tanto, es mucho más. Aquí son hijos, ¿no? Por eso digo, aquí tenemos que vender coches, o no vende ya coches, no sé, pero bueno. Lo demás que hacer hay inversiones en el propio sector, ¿no? Lo demás que hay en cuanto a Rappi, ¿no? Son Diego no has dicho nada del tema, si quieres aportar también. La siguiente ya sabes que es la del banner, ¿no? El banner ha muerto, la pregunta siempre. ¿Quién me lo ha puesto? ¿Quién ha sido soñado? Tú no. El banner ha muerto o no ha muerto. Hombre, es verdad que la gente, nos gusta que hagan clics, para eso estamos aquí, ¿no? Que hagan clics. ¿Y qué hacen ahora? Clics para cerrar, para cerrar el no sé qué, para cerrar el pop-up. Es decir, que sí están haciendo clics, pero los clics que no queríamos nadie, que son los de cierre, ¿no? O no sé, ¿cómo lo veis vosotros? El tema del banner ha muerto o no ha muerto, funciona, la gente cliquea para quitarse encima de la policía que se intrusa muchas veces en las páginas, o como lo veis. No, yo no lo veía que el banner ha muerto, ha evolucionado, yo creo que estaríamos de acuerdo con ello. O sea, que el banner, ¿de qué banner hablamos? ¿De 4, 6, 8 por 60 de hace 10 años? Por supuesto sí. Pero el banner ha evolucionado. Ahora tenemos vídeo en banner, mucho vídeo, por supuesto, formatos estupendos que logran ese equilibrio en no molestar demasiado al usuario, pero ser muy interesante. Yo creo que no, que no. Bueno, es que ha evolucionado, formatos nuevos, formatos distintos, y simplemente seguiré evolucionando intentando adecuarse a lo que busca el usuario intermedia, a lo que los anunciantes también buscamos. Ese equilibrio. ¿Están esperando esta pregunta? Sí. Vamos a ver, además, justamente el otro día, hay un editorial tuyo sobre estos temas, no, lo recuerdo, pues, yo he traído unos datos, pues, de diferentes fuentes, son más interesantes, por ejemplo, pues, el usuario típico de internet recibe 1.700 impactos de banner a lo largo de un mes, de media, ¿no? Es un dato de Comscope. Los ratios de click, esto es una media, es un 0.1%. Vamos a ver, el 8% de los usuarios internet significan, o sea, o hacen el 85% de los clicks. Entonces, bueno, el banner, como comentaba Juan Carlos, el antiguo, pues, aún sigue por ahí, pero realmente no hay sibe parado. La realidad es que la publicidad en internet está evolucionando bastante y está yendo, yo creo, hacia un modelo que son los propios usuarios los que, no es fácil hacerlo, por los que deben elegir qué publicidad verla, ¿no? Estamos todos altos de formatos intrusivos que te impacten con el mismo anuncio 20 veces, o sea, me ha pasado en un día, no hace falta que nos impacten 20 veces una marca, yo creo que se consigue el efecto contrario. Entonces, yo creo que existen, a través de formatos rich media, más potentes, en los formatos a través del vídeo, yo creo que ya no es el futuro, es el presente, donde realmente, pues, existe un impacto real. Como digo, no hace falta soltar, como dicen aquí, en Estados Unidos el año pasado, 5.3 trillones de banners, trillones, que realmente, bueno, los productos de CTR, algo hará, pero para conseguir un impacto de calidad, no sé cuántos banners, cuántos miles de inversiones hay que soltar, ¿no? Con lo cual yo creo que está habiendo un avance en ese sentido, pues, a través de formatos mucho más innovadores, los retargetings funcionan bien, aunque también hay controlado, tengo sentido que esté persiguiendo una marca, también me ha pasado, durante un mes, que sí, que he comprado, no sé, pues, un mueble en una tienda, pero ya lo he comprado, no hace falta que me persiga. Otras ofertas, ¿no? De la misma... Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto, que también, bueno, por los anunciantes, yo creo que están agudizando un ingenio, en cuanto a, pues, pues, son más pequeños, años, la salida es igual, entonces, pues, yo creo que está cambiando el panorama, que es positivo, ¿no? Y de nuevo digo, solo porque no nos dediquemos a ello, pero realmente la publicidad a través del vídeo, pues, cada vez, de hecho, el último informe de la llave es lo que más está creciendo, de los docentes, porque a través de un vídeo se puede comunicar mucho, mucho más que a través de un simple impacto de display de banner, ¿no? Lo que dices de las persecuciones es verdad tremendo, ¿no? Y, sobre todo, si te persigue alguien que es que no te interesa la oferta, ¿no? El tanto que nos habían vendido aquí los gurús, que más de uno estaba mismo hablando en alguna conferencia estas, que esta vez ahí con la cabeza de Salubo Lugo, y te cuentan ahí unas cosas que se iba a cumplir, que el tránsito iba a ser súper preciso, que el marketing digital ya solo nos iba a dar la publicidad que realmente me interesa, que relevante, pero que me estás contando, hermano, es que es para ir ahora mismo y reventarles ahí algún congreso. Porque no, es que se lo están contando seguro ahora mismo, y lo han contado el año pasado y el otro año. Y no es así, luego, ¿no? Y el año viene lo van a contar igual. Por eso estáis aquí con gente que nos gusta un poco, y decir las cosas claras, y espero que me ayudéis ahí también, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, yo, una cosa muy de acuerdo contigo, y creo que el formato vídeo viene arrasando, porque es un formato muy interesante, ¿no? Hay una frase que leí, ¿no? Si quieres que alguien le haga algo y sea un vídeo, ¿no? Es un formato en el vídeo, ¿no? Respecto al banner, yo lo que diría es que no ha muerto para nada. Lo que pasa es que ya no sirve para lo mismo que sabía antes, ¿no? En nuestro caso, o en el caso de algunas campañas que yo gestiono, el banner nos sirve sobre todo para branding. Es un elemento fundamental en la estrategia, porque si yo dejo de hacer clic en la visibilidad de mi marca, de repente mis ventas bajan, mis promesiones bajan, mis ventas bajan. Porque no creo, o sea, es un estado de, o sea, no hay un reconocimiento igual con brand awareness. Nosotros tenemos, por ejemplo, un KPI que seguramente saldrá, que sería búsquedas de marca, ¿no? En Google Analytics, una forma barata, que además a muchos amistantes les digo, oye, ¿cómo en vez de hacer, sabes, un pretest y un posttest, miren búsquedas de marca? En Google Analytics es una forma de medir el brand awareness, ¿no? Si nosotros desconectamos toda la parte de branding a través de banners, esto baja, y baja todo de golpe, es decir, de repente se te desmonta y dices, ¿qué ha pasado, no? O sea, genero la mitad de leads y es que estoy poniendo los mismos recursos excepto esto, pero es que esto no me trae clics, es que esto no me trae conversiones, pero está mejorando todo lo demás, ¿no? Además, si se une bien con, y acabo rápido, si se une bien con un webred targeting, o a través de, por ejemplo, Uber Shopping, por ejemplo, te dan nuevas posibilidades de banner, ¿no? De un banner multiproducto, ¿no? De, 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 de esto, la verdad que donde todos criticáis es en flash offers, ¿no? En todo lo que son offerus, con los que tengo, o lesbonus, con los que además traducibo, y bueno, al final detrás de todo ello hay que decir que hay mucho negocio, ¿no? Por tanto, a veces son, son un poco agresivos también por las necesidades que tienen, no las inversiones, y porque también detrás tienen, pues unos, unos, unos compromisos con unas inversiones que tienen que cumplir, ¿no? A veces es un poco agresivo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero, tengo que decir también que funciona muy bien. Seguimos a la próxima, ¿no? Bueno, el tema del SEO, ¿no? Que parece que está un poco de capa caída, el cliente del marketing buscadores, ¿quién papel sigue jugando el SEO en las estrategias digitales actuales? Si queréis ahí comentar un poco. Yo no sé si, si, si está en de capa caída, ¿no? Es un entorno cuando, es un entorno tremendamente resultadista a corto plazo, ¿no? Al final, en Google, en esa vertiente de Search, pues eso puede ser el canal de mayor retorno, ¿no? En el retorno inmediato. ¿Qué pasa? Que yo creo también, nos hemos metido en la industria, nos clavamos mucho en el nombre de las disciplinas y los acrónimos, y lo digo muchas veces en la agencia, en vez de hablar de la virtud de la disciplina. Al final, el SEO es un nombre complicado, Search Engine Optimization, al final, no es friendly para el que vaya a comprarlo, ¿no? Claro que se trata de mejorar la visibilidad y la accesibilidad por parte de los usuarios a una serie de haces digitales. Entonces, lejos de verlo casi, ¿no? Que esté de capa caída, yo creo que algunos agentes del mercado están evolucionando, ¿no? Y pensar ahí, ¿cómo puedo dar visibilidad no solo a mi web, sino, pues, a otros haces digitales que pueda tener, ¿no? Y no solo al entorno exclusivamente, a lo mejor, controlado por Google, sino a otros ecosistemas donde también sea importante la visibilidad, ¿no? En Google, ¿le sacáis mucho rendimiento, sentido o poco, o cómo os he llevado? Para nosotros es fundamental y estudios que hacemos cada año, de por dónde nos llegan los compradores de coches, en nuestro sector, en nuestra marca, el primer punto de información siempre es buscadores, siempre es un buscador de Internet. Ahora la gente ya no va, ya no te recorres todos los concesionarios de tu ciudad, las revistas las compras regular solamente. Te vas a Internet y buscas, y buscas en un buscador, y un buscador en España, es decir, un buscador, es decir, Google. Entonces, claro, que hacemos SEO, SEM, y todo lo que podamos en un buscador, porque están ahí los que están pensando en comprar un producto. ¿Y qué pasa? Pensad vosotros lo mismo. ¿Qué pasa si buscáis una empresa en un buscador y no os va a aparecer? Pensaréis, me ha chiringuito, es esto, ¿no? Ni siquiera está, directamente no existe. Esa empresa, si no aparece en Google, no existe. Es así, para bien o para mal. Pero son las reglas del juego. Entonces, nuestra inversión todos los meses en search, en buscadores, es altísima respecto al presupuesto total, que no gastamos una parte fundamental, sino la primera de toda nuestra inversión en SEO. Porque, como decía, es el primer punto donde se va a buscar esta información sobre cualquier producto que véis a comprar, un coche o cualquiera, normalmente. Por aquí, algún tema más, comentario SEO. Lo primero que diría es que cuando hablamos de marketing de búsqueda siempre caemos en el error de pensar solo en Google y olvidar que existe un TripAdvisor, de que existe un Tribago, de que existe una trapa, no se sienta. Hay un Tropic, ¿no? Hay buscadores verticalizados, ¿no? Y dentro de nuestra estrategia de search, al final tú lo has dicho, ¿no? La gente busca y sería interesante ver qué es lo primero, segundo o tercero que aparece, ¿no? A lo mejor si no puedo ser yo primero, puedo ser el primero cuando alguien haga clic en el primer resultado que hay, ¿no? Y ese tipo de estrategias a veces las hemos usado porque no podíamos ser los primeros en un determinado resultado, pero si llegábamos a ser los primeros en el que era primero, pues eso nos permitía ser primeros. Ahí en social media tenéis un montón de oportunidades, ¿no? Porque al final estamos en nada también de la zona de búsqueda, ¿no? Y la gente busca, y busca en el blog, busca opiniones, busca comentarios, busca que le refrenden sus decisiones, es decir, garantías. Y ahí hay muchas oportunidades, ¿no? En cuanto a SEM, lo que sí que es verdad es que en los últimos años Google tenía que aumentar su cuenta de resultados y ha inflaccionado el algoritmo para que tengamos que pagar CPCs mucho más altos, así es. Así ha funcionado, nos ha apretado en plena crisis hasta morir. Os puedo poner un ejemplo de una ONG donde de 0,30 hemos tenido que pasar a pagar dos euros en flip así, de golpe, sin haber cambiado nada. Es decir, ¿qué está pasando? No quiero decirle a Google, pero es que ¿qué está contando Google Trans? ¿Qué mentira está contando, no? Entonces, eso ha pasado en todos los sectores, ¿no? Entonces, hemos visto que es una amenaza, ¿no? Sigue siendo uno de los mejores medios para hacer publicidad porque es marketing de búsqueda. Hasta el final del ciclo de compra estamos a dos pasos de la toma de decisión, ¿no? Pero es verdad que nos hemos dado cuenta que podía haber una amenaza de que Google se había hecho con el 70% de nuestro mix de medios. Eso a mí ha pasado, de repente me ha acomodado en un 70% del mix de medios en SEM. Era muy fácil, muy cómodo, funcionaba de puta madre y daba unos resultados cómodos, ¿no? Pero de repente me dice, me ha duplicado el poste de FPC y me he cagado vivo. Y he dicho, hay que hacer otra cosa, ¿no? Hay que buscar, hay que empezar a buscar otras cosas. Así hemos empezado social media, content marketing, bound marketing. Hemos ido a long tail en SEM y hemos encontrado en el long tail, para que no sepan lo que es el long tail, serían palabras de búsqueda mucho más específicas o mucho más cercanas o mucho más transaccionales en lo que sería, por ejemplo, un head tail sería crédito y un long tail tiene una hipoteca INDG, ¿no? Incluso sería, además, una búsqueda de marca, ¿no? Entonces, vamos a ese tipo de búsquedas y, más o menos, vamos manteniendo el equilibrio. Apostamos por el SEO, pero por un SEO social. El mejor SEO hoy en día es no hacer SEO, porque Google a los SEOs malos nos ha puesto contra la pared, ¿no? Y, entonces, ha castigado todo lo que abusamos de ello, el article marketing se ha abusado. Pues, ahora ya empieza a ser problemático, ¿no? El mejor SEO es no hacer SEO o hacer un SEO muy social, ¿no? Al final, el SEO cada vez se parece más al marketing y, al final, se trata de que hablen de ti. Para que hablen de ti, tienes que hacer bien las cosas. Hablar de ti, no te preocupes. Y ese será el mejor SEO que puedes hacer. Evidentemente, hay que provocarlo un poquito. Mira que suena fácil, ¿eh? Me ha gustado mucho. A ver, hacelo bien las cosas. A ver si aquí las marcas hacen bien las cosas, ¿no? Que lo hacíamos antes de Canal Plus y de tantos otros. Haz bien las cosas y no tenemos que estar aquí cinco horas hablando del tema. Lo haces bien y ya no tienes problemas. Y soy unilenses, ¿no? No, me ha gustado hablarse. Santiago, ¿no? Sí, está bien. O seguimos a... Bueno, pasamos a la próxima. A ver, el tema de... Bueno, otra palabra esta es de moda. Realtime bidding, ¿no? Está ahí el futuro de las nuevas herramientas como la Realtime bidding y tantas palabras boost o lo que hemos llamado las hype, moda, estamos escuchando también aquí en este Home Expo en el año pasado y en el del que viene. ¿Cómo está el tema de la Realtime bidding? ¿Quién quiere ahí entrar? Bueno, yo quiero aclarar quizá que no está tanto en el futuro. Ya es algo que ha existido bastante tiempo, ¿no? El modelo de Google, de AdWords en principio es un modelo de Realtime bidding, ¿no? Es un modelo de subasta en tiempo real. Lo que ha avanzado es que, ¿no? Otros inventarios están poniendo al mercado desde ese punto de vista y sobre todo la posibilidad de inyectar datos para poder ocupar un plano de pacientes. Yo no sé si es el Realtime bidding o cualquiera de las herramientas de las que ahora mismo los proveedores de estas disciplinas que ponen a disposición nuestra de los anunciantes. No es el Realtime bidding o cualquier otra estrategia. Lo que buscamos de verdad, los que queremos anunciarnos, para que debilitar los anunciantes, los que tenemos que poner una pasta encima de la mesa cada día para estar allá afuera, es llegar exactamente al que está interesado en nuestros productos. No sé si es el Realtime bidding o la subasta como tal de creatividades, o search como hablábamos antes, o cualquier otra disciplina, o display, o mobile, o email marketing, lo que sea. Pero lo que buscamos de verdad es segmentar, segmentación, segmentación y segmentación. Intentar llegar ahora mismo, en mi caso, una empresa comercial que vende coches, a los cuatro tíos que estén allá afuera interno y que estén pensando en comprarlo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué les interesa? Esa es la clave para nosotros. ¿Y esa herramienta la tienes? ¿Esa herramienta existe? ¿La tienes para encontrarles? ¿No? ¿Qué dices tú? ¿La clave? Que siempre te dan vistas, estamos hablando de segmentaciones tipo mi hardware, targeting, retargeting... Bueno, este tipo de herramientas que nos ayudan a identificar quién está interesado o quién puede estar, como 100% seguro, nunca lo vas a saber, pero quien puede estar interesado en comprar tu producto y que está navegando por internet y puedas impactarle de una u otra forma Da igual la herramienta que utilicemos. Todas las que vayan por esa línea de ponernos lo fácil, yo creo que es hacia donde vamos cuando hablo con compañeros, colegas míos de otras marcas, de otros automóviles, antes estaba aquí BMW también, y el mensaje es el mismo, lo decimos siempre y decimos, si es que yo no quiero, porque ahora mismo los presupuestos, la coyuntura es otra, no puedo inundar internet de impresiones y comprar 150 millones de impresiones. No, si yo lo que quiero es comprar cuatro, pero a aquellos que están interesados, eso es lo que necesito, y aumentar esos GTRs, los CPLs, lo compremos como compremos, y conseguir al final registros, gente con nombre y apellidos, con un teléfono, con un email al que yo le pueda llamar, porque si usted está interesado en comprarse mi producto, y pasarlo a tu plataforma de CRM y a partir de ahí, botear esas ventas de las que hablábamos antes. Eso es de lo que estamos preocupados. Sueño, sueño bonito, ¿no? Ojalá que sea la realidad, ¿no? Lo digo porque suena muy bonito, muy bien, pero luego la realidad, no sé, me llaman y me llaman y ¿qué quieres? Ya está, déjame en paz. Digo, en lo contrario, ¿no? Quizá lo trascendental aquí es el movimiento de ir de una planificación basado en tratar de estar en los espacios donde piensas que está la gente, a tratar de poder comprar y dibujar en los espacios, o más que los espacios, en las audiencias, ¿no? O más que las personas. Pero esto realmente lo trascendental es el cambio que va a generar en la industria, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que esta mecánica de compra, pues, se llega extrapolando a otro tipo de inventario, no solo en el mundo tradicional de Internet, sino a otros inventarios, el Apple Home o la televisión que se vayan digitalizando, ¿no? Entonces, ahí quizá la mejor recomendación para alguien que quiera entrar a trabajar en la industria es ponerse las pilas de la optimización en este tipo de herramientas. Ahí está el futuro, ¿no? ¿Tú quieres decir algo también, Santiago? Sí, a veces hay gente que se pone nerviosa, hay gente que piensa que va a ser una maravilla, que todo va a cambiar, o que va a ir todo solo, y en las agencias va a haber solo tres o cuatro personas y cinco matemáticos. Sí que es cierto, pues, corregir, pero que en las agencias creo que es haber oportunidades para otros perfiles que estarán en la vida, ¿no? Más matemáticos, físicos, son interesantes, ingenieros, muy bien. Al final, creo que es también positivo para las marcas, para que, como he dicho antes, muchos de esos impactos que, pues, por A o por B se desperdician, que se sueltan, pues, que realmente impacten, donde tendrán que impactar. Con los resultados, probablemente mejorarán para las marcas y para las agencias, pero no se puede aplicar a todos los inventarios. No me quiero mojar un porcentaje, ¿no? Pero no va a aplicar a todo. Es un cambio, sí, un cambio positivo, pero no va a aplicar, o sea, no se van a quedar, como digo, ni los soportes de ciertos de comerciales, ni las agencias vacías de planificadores. Probablemente, a lo mejor habrá que, o sea, habrá que tener los equipos un poco más reducidos, no, a lo mejor. Pero no lo sabemos todavía. Realmente, en España todavía es, sí que es importante que otros países como UK, no recuerdo el dato, a lo mejor te acuerdas tú, en la llave comentaron el 25%, no sé, pero, bueno, creo que en España se irá avanzando en los próximos dos años. Oscar, ¿tú has alguna opinión sobre el tema este? Bueno, vamos a, ¿no? Porque lo que se ha dicho ya, yo creo que es más un término que se inventa a alguien que quería vender a alguien. Es lo que decía antes, ¿no? Que estamos rodeados, tirándose aquí términos que... Porque, a lo mejor, a lo mejor, lo que has dicho es lo fundamental, ¿no? No sé si es verdad que existen sistemas de segmentación fundamental, ¿no? O sistemas sofisticados donde permiten frackear y en base a patrones como predecir, ¿no? Como hacíamos antaño, ¿no? En el mundo tradicional. Sistemas de profiling, de clustering, de lo que sé, pues es así, ¿no? Pero, pero lo importante no es, tipo, porque yo creo que el real time meeting se presupone que debe ser acceso a inventarios baratos a última hora, no porque se puja sobre excedentes de stock a última hora y lo peor vendido del país, que lo ponga en un tipo de canal para tal, pero a mí lo que importa no es comprar impresiones en el país, sino comprar impresiones que traigan resultados, ¿no? Entonces, por muy barato de acción, pero si no aporta nada, no le voy a una gran aportación, más existiendo un categoría que tenemos Google y su red que, además, se aumenta mucho mejor y ya sería tan mínimo. O sea, no sé, no, no, le he pedido información a la gente que hacía hace unos meses, ahora ya no volvemos a hablar de ello, si no vais a tener ni idea de que no. Si tenéis preguntas... Aparte de Google, ¿eh? Que yo creo que ya sabemos lo que es y generalmente estamos haciendo una puja ahí en el poder algo. Si tenéis preguntas también, no sé si hay un micro por ahí, lo digo para que también participéis un poco. Si hay algún pregunta es directamente aquí en la pantalla a través del Twitter o si hay alguien que levante la mano, no pasa nada. O sea, aquí somos interactivos y dinámicos y directos. El tema de social marketing, social media marketing, venga, el tema también, otro de los temas tan de moda y tan... ¿Vende, no vende? ¿Cómo se justifican ante los anunciantes los gastos ahí? A ver, ¿qué queréis ahí meteros en esa piscina? ¿No? A ver, si me preguntas. Todo depende, el problema con las iniciativas que se lanzan en el torno digital muchas veces es que justamente por su característica de interactivo es que tiene un efecto inmediato y un efecto colateral. Entonces, depende de cuál es el objetivo que busques. El marketing social muchas veces lo que emula son las relaciones públicas llevadas al mundo digital y lo que buscas es influenciar a pocos para que esos pocos, ¿no? Un grado, alto grado de influencia puedan hablar a muchos. Entonces, desde ese punto de vista, una disciplina de social media marketing bien realizada y con un contenido interesante, pues evidentemente genera boca a boca y logra vender. ¿Qué pasa? Poner en valor eso, sobre todo en el mundo, para los grandes anunciantes es complicado por el descontinuo que hay. Enosculancia es la iniciativa y luego tendrías que ponerte ahí a pie de tienda, ¿no? A pie de lineal a encuestar a la gente y la gente de todas formas mezcla medios y dice, bueno, yo lo vi, yo la tele, yo lo vi y tal. No está de todo claro. Lo que sí que hemos hecho bastante en las agencias, yo creo, es tratar de medirlo primero, que hasta cierto punto es una trampa. Creo que es decir, oye, ¿qué grado de exposición extra? ¿Cuántas, cuántas, no? ¿Cuánto más alcance logro trabajando con influenciadores, no? Eso sí que se puede medir y es un primer paso. Entonces dices, oye, hablo con pocos, estos pocos a su vez hablan con muchos, pero eso logra aumentar el número de impactos que consigo y de una manera complementa mi campaña tradicional y me hace en muchos casos reducir el coste por impacto, ¿no? Eso es una forma de poner en valor, pero la realidad es que lo que buscas con esa estrategia muchas veces es trabajar la influencia, no necesariamente el primer awareness, ¿no? Son dos caminos diferentes. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, el punto de vista de un anunciante, las redes sociales son ahora lo que han sido las relaciones públicas tradicionales, ¿eh? En el pasado, y se trata de sobrebuscar prescriptores, influencers, influenciadores que hagan de altavoz de lo que tú quieres transmitir. No se trata de vender ahora. Se trata de vender cuando el que está detrás de tu fanpage, el que está detrás de tu cuenta en Twitter, el que está detrás de tu canal de YouTube, quiera comprar. Y entonces, que se acuerde de ti y que diga, ah, pero si llevo dos años siendo fan de esta empresa que vende coches, voy a ver, voy a tenerlo en consideración. Se trata de eso, de sembrar, sembrar y escuchar, escuchar mucho. Y realmente vender, sí, vender, pero no ahora, no cuando tú quieras. No estar ahí machacando, porque no están ahí tus fans, tus followers, para que los estés todo el día machacando de conocerlas. No, te van a rechazar si haces eso. Están ahí para relacionarse contigo, que les entretengas, lo compartir, que les escuches. Entonces, al final, de alguna forma, intentar influir en esos, ese boca a boca que decían antes, y bueno, llegar a todo ese target, a todos esos influenciadores, ahora es lo que buscamos en los vídeos sociales. No tanto el que nos decía vender cuando tú quieras, sino cuando ellos, que lo puedan, sientan la necesidad de comprar un producto. Entonces, se acuerden de ti, entonces se acuerden de que estás, de que estás ahí. Pero no es más que eso, porque las relaciones públicas que veníamos haciendo antes, en medios offline, ahora lo hacemos online utilizando otros. Y ojo, hablamos de social media, y parece que todo es Facebook, igual que en los que antes decíamos que todo era Google. No, 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 para nada. Social media son redes sociales, son agregadores de contenido, son micro-blogging, como es Twitter, blogs. Los blogs, efectivamente, los bloggers, fundamentales en todo esto que decimos de cómo llevar a alguien, cómo influenciar a alguien para que a la su vez transmita todo eso. Es mucho más que Facebook, es mucho más que redes sociales, las wikis, hay mucho más que redes sociales. O incluso los foros, ¿no? Los foros. No sé si son más complicados, pero aquí. Efectivamente, foros, comunidades, ese mundo. Pero quería añadir, quizá, que dentro de las distintas, lo que sí que cambia es nuestra habilidad de escuchar, ¿no? Entonces, cuando las grandes ideas parten del aire, o parten de un estudio, una encuesta, que no hay que hacer, una foto bastante estática. Lo que nos dan ahora la tecnología es la capacidad de profundizar un poco más y escuchar, y eso alimenta, a su vez, la estrategia. Sí, al final los medios sociales, de nuevo, se pone nerviosa y parece que también es el nuevo paradigma. Al final, lo que importa, sigue importando, es la marca detrás. Es decir, ya leía que era, en el que decían, no cuentes historias, sé la historia. Es decir, lo interesante de los medios sociales es, aprovecharse al máximo de ellos, se puede hacer publicidad en ellos, no de la misma manera desde el punto de vista que se hace en los medios tradicionales. Es un altavoz para la marca, pero normalmente deben ser los usuarios, nosotros los que hablamos de las marcas, no las marcas que estén todo el rato hablando de ellas mismas, ¿no? Yo creo que lo interesante es, como decía Juan Carlos, es escuchar, aprovechar al máximo lo que escuchas para mejorar tu producto, tu servicio, y aprovechar cuáles son las tendencias de lo que la gente habla, si hablas mucho sobre una marca, identificar y explotar el marketing en medios sociales por ese dado, de lo que la gente realmente valora de esa marca. Sí, es verdad que muchas marcas en las redes sociales hacen un poco el tonto, ¿no? Es decir, que nos involucran ahí con un sorteo o alguna cosa, que dices, ¿y qué? Es decir, que no interesa realmente, ¿no? Que no te involucran, no te atraen, ¿no? Y como un subidor que navegas, pues navegas tan rápido dentro como que te vas fuera y a veces ni vuelves, ¿no? Tiene muchos polvos que también están muertos, ¿no? Es decir, que muchas marcas tampoco han sabido, o bueno, todo es muy joven, no es muy nuevo, a lo mejor es que hace falta más tiempo, pero no sabe todavía manejar bien el tema. Por eso también en esta pregunta próxima, Óscar, fórmulas y tácticas que funcionan más a la hora de involucrar al consumidor a través de las redes sociales, a ver si aquí alguien nos da algo, si nos llevemos todos a casa bajo el plazo. Antes tenía que dar algo bueno. Hay contrapunto a todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Ah, está bien. Quería decir que sí se puede meter en redes sociales. Yo creo que, por definición, las redes sociales son conversaciones y no por oro. Por tanto, yo creo que yo me he encontrado en este mundo y cuando empezó a las redes sociales, lo que antes de que se llamaba social media, podíamos hablar de otra cosa, ¿no?, porque ya hacíamos cosas, es que, por un lado, la gente que venía por el mundo del marketing directo, ya sabíamos, estábamos muy acostumbrados a dialogar, interactuar, a buscar respuestas, ¿no? Y la gente que venía a la comunicación lo que quería era su mensaje, lo que hemos sabido aquí, ¿no? ¿Cuándo un mensaje y que alguien lo... Y no, oiga, no. Internet son conversaciones y, por tanto, internet sí se puede vender. Sí se puede vender porque la gente hace preguntas sobre tu producto. La gente quiere resolver un problema de venta sobre tu producto. Y tú puedes aprovechar esa oportunidad para resolverlo. Y no solamente eso, sino que en nuestro caso nosotros generamos mudos de ventas sociales a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, generamos oportunidades, utilizando SocialCRM, y creamos un storytelling adaptado a cada una de las redes sociales con el tono que tiene que tener, no tiene nada que ver con todo lo que uso en Facebook, con el que uso en LinkedIn, con el que uso en Twitter, me adapto. Y, además, adapto mi estrategia de, digamos, de desarrollar mi Unix-Sage Proposition a también el canal donde estoy, donde sé que la gente tampoco quiere que la entre a saco a vender algo, ¿no? Y, por tanto, lo hago de una forma sutil. Hay una frase importante que es, primero amigos, luego clientes. Primero les atraigo, luego los retengo, luego les engancho, y luego al final los podréis ir convirtiendo a clientes generando un embudo social de ventas. Se puede vender un montón, porque puedes generar links, puedes generar ventas directamente, tráfico a punto de venta, se vende un montón en el embudo social. ¿Estáis seguros? ¿Lo creéis también? ¿Que se puede vender mucho? Hay mucha gente que es escéptica y sé que lo habéis dicho antes a lo de branding. Venga, que le vayan a la mano, que lo diga, a ver si están de acuerdo contigo. Que él tiene datos. Que él tiene datos. Y yo digo que levantéis las manos y creéis realmente que las redes sociales se pueden vender bien. Y mucho. ¿Sois optimistas? Bueno, no todos, ¿eh? No, 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 son tantos, ¿eh? No son tantos, ¿eh? Y que también la pregunta que he hecho estaba... Pero míralo, el resultado, mira. En este caso, en concreto, además de ser directo de este proyecto que tiene, se tiene que ir con una agencia, ¿no? Hay trabajado con la Universidad de la Salle de Barcelona. Y este año, pasado, a mitad de campaña, publicatoria de grados, grados, arquitectura, me dice, Oscar, tío, deja de invertir en la arquitectura que la construcción está mejor. Y yo les dije, creo que sé cómo levanta. A partir de un blog con una página de Facebook específica para arquitectos, empezamos a traer gente que podía estar interesada en la arquitectura y generamos un storytelling orientado a ir argumentando el por qué sí que podía ser una buena oportunidad ahora ser arquitecto. Y les decíamos, entre otras cosas, pues mira, si ahora no se apunta a nadie, dentro de siete años, que es la manera que un arquitecto tarda en acabar la carrera... ¿A siete años? Pero estamos hablando a siete años listas. Dentro de siete años, la crisis esperemos que haya pasado, ¿no? Decíamos que creemos que sí que habrá pasado. No habrá arquitectos en el mercado y, sin embargo, sí que habrá demanda de videos. Con cosas como esta, introduciéndolas en nuestro storytelling de Facebook, donde íbamos nutriendo followers y les íbamos argumentando, ¿qué pasó al final? Que conseguimos el 100% de los objetivos que se salvó. De hecho, la campaña, gracias a este tipo de estrategias. Tenéis que contratar, los que sois escépticos, que la veían bastantes, tenéis que contratar aquí a Óscar, ¿eh? Lo digo así, claro, porque es que el hombre sabe y vende. Sí, sí, no, 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 no digo de cachondeo. El caso Plan España, además, fue donde Plan España lo nejé, donde salvamos. O sea, nos encontramos con Google, que de repente, el link nos costaba 15 euros y nos costaba 40. Y yo gano dinero si consigo padrinos. O sea, tenemos una agencia que va a resultados, que es lo que nos gusta, porque Internet es resultados y si no se hace resultados, a mí no me gusta. Es más, que no quiero trabajar, no sé qué tengo que conseguir, no me gusta ese tipo de... Empezamos a hacer, creamos una página en Facebook, un blog, Empezamos a crear este storytelling, además con un lenguaje muy cercano, que es la propia ONG. O sea, involucrando mucho lo que tú decías, ahora, a volación con la pregunta, pues qué tipo de cosas hacíamos para que la gente se le involucre. Pues, les involucramos con el mensaje, les pedíamos que contase su historia, ¿vale? Y al final la gente le gustaba contar su historia, ¿no? Y en este caso es un producto que además da fácil, ¿no? Fue mi primera experiencia, a partir de ahí desarrollé una metodología de trabajo, pero es verdad que era un producto que a lo mejor da más que otros, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de un foro, se está hablando de características técnicas, de que este coche o este coche, ¿Qué es vender en redes sociales? ¿Vender en Facebook e-commerce? No, por fin. Sí, no, pero ¿qué vendemos por vender en redes sociales? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el mensaje que haya transmitido antes sea contrario. Es esto mismo, pero de nuevo, cuando tu fan o tu foro web quiera, Efectivamente, nos hacen preguntas continuamente en nuestras redes sociales, aprovechamos y vendemos, claro que estamos de acuerdo a vender todas las compañías. No nos gastamos una pasta en una estrategia social media para que no haya un ROI detrás, y lo medimos y lo hacemos social CRM, como decía, efectivamente, y sacamos esa, ese es el debate que va a estar en la calle, cómo recuperar el rector no da la inversión en las redes sociales. Pero se puede hacer y debemos hacerlo. Estamos ahí para vender, pero de nuevo, no para vender de la forma que entendemos todos y para estar todos los días, más cercanos, sino escúchales qué necesitan, qué demandas tienen, cómo puedes tú ayudarles si en ese momento entras tú dentro de la empresa, no solo en redes sociales, en función de foros, comunidades, agregadores de vídeos, contenidos, muy bien. Claro que sí. Lo que pasa es que ¿qué hacemos con un fan? Que luego no tiene la pasta para comprarse un vuelvo, que cuesta dinero. ¿Hay que hacernos con ese fan? Joder. Bueno, pero ese fan puede ser una... Digo, puta, va a dar un fan que no sé qué tal, y luego... Claro. Lo digo por la crisis, ¿no? Por el momento de vídeos. Bueno, esta semana pasada, que es la semana que hemos dejado, hemos alquilado el circuito del Jarama la semana entera para nuestros fans, para nuestros fans de Facebook, para los followers de Twitter. Eso cuesta una pasta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Se ha llenado todos los días, venían a producir, producían nuestros coches, y quitaron. O sea, se ha llenado a comer, y se quedaban más contentos que contentos, y les pedíamos algo a cambio. No, les dábamos las gracias por ser fans nuestros. Eso es vender, claro que es vender, pero no estábamos lanzándoles un mensaje comercial, simplemente les estamos diciendo, venidnos al Jarama, y lo haremos en Barcelona también en Morgeló, y conducir nuestra gama de coches, que lo paséis bien, que lo paséis un buen rato. Todos los que han pasado por aquí, ¿creéis que nos van a comprar un coche? Como dice Javier, tienen a lo mejor el poder adquisitivo de comprárselo. Quizás no, pero quizás sean altavoces, prescriptores, y muchos de ellos quizás sí, cuando tengan que cambiar de coche, o cuando tengan la necesidad de comprar un producto, entonces se acordarán de nosotros, y dirán, ah, pues mira, volvo en su momento, me invito, se portó muy bien conmigo, y conozco la gama de coches porque los he conocido, ¿entendéis? No es estar allí con ofertas convencionales. A lo mejor el ritmo social y conseguirse otra vez acción, no compensa por crecerse la inversión que has hecho. Además que lo dices tú, estoy creciendo, porque estoy dejando de probar mi producto, estoy acercando a mi posible comprador, que alguno puede estar más o menos cerca, hay que recordar siempre que la gente compra cuando ellos necesitan, como nosotros queremos, ¿no? Y este tipo de compra, ya son muchos, como ustedes lo sabéis, son bastante, eso, más largos, ¿no? Que en otros productos. El antiejemplo es el tema de los amigos del grupo Fiat Jeep, ¿eh? ¿Cuántos meses estamos esperando para un coche de prueba? ¿Un coche que cuesta 44.000 euros, tío? ¿Me lo dejas para probarlo a ver si me gusta el coche? ¿Cuántos meses llevo esperando para que me dejen el coche un fin de semana? Claro, un fin de semana, no unas horas, no. ¿Me lo dejas un fin de semana? No tengo coches, no tengo coches, la crisis, no tengo coches. ¿Cuántas veces hemos llamado? Sí, es compañera del trabajo. Es decir, eso es el antiejemplo en este país de cómo no vender coches, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo llorando, criticando, haciendo aquí sus medios, lo que quieras, luego le llamas, ¿me dejas un coche para probarlo un fin de semana? No tengo. Y así meses y meses, no sé, cinco meses ya esperando. Es decir, el antiejemplo de lo que has hecho tú, y lo que hace Vuelvo Bien, pues que todo el mundo sepa, amigos de Jeep, Fiat, espabilar por Dios. Hay una compañera que quería preguntar, ¿no? Ya no quiere. No, es una empresa que se espera vender con su familia, pero desde luego no debe tener que estar. Es solamente con cualquier acción. Mira. Y dentro de todo el mundo del escenario de usuario, la espectacular del usuario, el grupo de su familia, no es una necesidad de las ventajas, porque en cuanto se detecta, pues ya es un gran tipo de edad, y no es que o es un... la red social se despegó de otra gente. De hecho, es un gran tipo de edad que tiene muchos objetivos, que realmente es una disciplina que nos permite, nos permite, muchos objetivos, branding, trabajar la reputación de la marca, nos permite trabajar el SEO, nos permite generar el tránsito directo, y orientarnos a la Gornes, es brutal, es brutal la cantidad de KPIs que podemos integrar dentro de nuestro propio... nos permite vender, porque también lo he dicho, así que... y bueno, y sí que vendes a corto plazo, dentro de que, en función del embudo, del ciclo de venta, dependerá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, en Twitter, quizá... ¿Todo depende del producto, el mercado? Ya te digo que, pero se decía, hay casos donde es más fácil, casos donde puede ser más difícil, al final hay que encontrar con storytelling, y evidentemente lo que dices es explorable, o sea, si tú entras, ¿por qué la gente dice que no se vende a empresas sociales? Porque normalmente van empresas con 2.0, que son un poco pátanos, y dos, porque van con estrategias de venta, con las tradicionales, es decir, no han sabido adecuar su storytelling convencional, del mundo 1.0, al entorno 2.0, ¿Y también los dueños de los medios que se estarán cuidando de que es uno sincera? ¿Y lo que veis, por lo que va a llegar a la mitad, a que si hay muy bien, a que si hay muy bien, ¿es que estará...? No, 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 ni una vez, ni una vez, ni una vez, aquí no se me ha dejado ni nada. ¿Por qué? Porque primero trabajamos la amistad, luego, a partir de trabajar la amistad, evidentemente, en un mix de contenidos, donde evidentemente no estamos haciendo una venta explícita, vamos introduciendo, vamos resolviendo duras objeciones. Por eso tenéis que contratar, y lo he dicho antes, porque es que no hay quejas con él. No, libre de quejas, garantía libre de quejas con Oscar. Venga, ya penúltima pregunta, que si no esto se hace largo. No, pero el fans de Ives School, el planeta es que el trabajo que se tiene. Eso también. Es un, es un social syspan, y dentro de las socias syspan, evidentemente, le vamos a tener contenido muy valioso, para que, en el que se, por tanto, a partir de ahí, desde un punto de vista, el posicionamiento en tu mente, tenga la oportunidad, y cuando tienes la necesidad, te cuentes conmigo. Entonces, al final, lo que todos queremos estar en el programa, para que cuando llegue el momento de la compra, poder estar en ese fin para ahí, y ser uno de los elegibles. Tomar nota. Volvo, BMW, o probablemente Volvo, BMW, y Audi, sería un poco, no sé, a ver, ¿qué hacemos con el community manager? Para ir acabando. ¿Interno o externo? Venga, dale consejos prácticos aquí a la gente, que luego dicen que esto no ha sido para nada. ¿Interno o externo? Hombre, sí. ¿Y cuánto le paga? Ya, dile también de paso lo que hay que pagarle. ¿Y dónde se encuentra? Como agencia, como agencia, un poco piedras en el propio tejado, pero quizá como marca, si tuviera recursos ilimitados y recursos cualificados, pues trataría de terminarlo. ¿Por qué? Depende, ¿no? Estamos diciendo, no es lo mismo una gran marca con un grado elevado de exposición a que la pueda criticar y que pueda afectarle de forma seria a un sitio de comercio electrónico que a lo mejor no tiene tanta cara y unos atributos de marca bien marcados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la conversación puede ocurrir en cualquier momento. Si lo miras desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Puede ocurrir un viernes, ¿no? A las 7 de la tarde o puede ocurrir un domingo, pues a medianoche. Entonces, son momentos complicados y la verdad es que ese tipo de crisis cuando se generan, ¿no? El problema es que son un poco como los cánceres, ¿no? Es decir, una metástasis y saltan de un entorno, muchas veces, pues eso puede empezar en Twitter, salta de Twitter al entorno de Facebook, del entorno de Facebook que, bueno, ya se convierte, lo cogen todos los medios y es complicado. Pero, bueno, dicho todo esto, eso sería en un mundo ideal. No vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde los recursos son muy escasos, donde hay muchos presupuestos y donde, bueno, pues hay que encontrar buenas agencias con gente, no, con talento y con dedicación para llevar los canales, pienso yo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. El community manager, si se puede, debería ser interno. Si se puede, muchas veces, como dice, por falta de recursos, no puedes tenerlo, tienes que externalizarlo en agencias expertas, pero debería ser interno. Lo que yo creo que, a lo mejor, más que plantear esto, que es lo que todos quisiéramos de nuestro community manager, in-house, en casa, ¿verdad? Es que es esto del community manager. Desde luego, para nosotros, y creo que no debería ser así, no es un chaval, o chaval de 18 años, que le pagamos 400, como si fuera, un pecario, o simplemente no es un pecario, y ya está, y que se pase el día posteando, en fin. Desde luego, eso no es. Por eso, yo creo que deberíamos hablar de una estrategia de community manager, no de un community manager. Una estrategia pensada, que sí, que el community manager es el ejecutor de todo eso, pero hay un thinking detrás, hay un background, todo lo que tenemos que pensar, qué hacemos, qué decimos cada día, con un content calendar, incluso un calendario de contenidos, de qué hay que decir cada día, en qué tengo que centrarme, cómo resolver situaciones, de crisis, que se dan cada día, efectivamente, clientes enfadados. Manejar todo eso, de verdad, no es, nadie de 18 años que se dedique a postear el fisco, que le pagamos, pues es 400. ¿Puedo gastarse? ¿Cuánto habría que poner encima de la mesa, para que sea una cosa rentable y funcione? 30.000 euros. 30.000 euros al año. No, no, no es una cosa, no es una cosa, no es una cosa, no es una cosa, hacer el perfil, ¿qué hay que tener muchas competencias, también le voy a hablar, es decir, la novia, identificar oportunidades de casar tendencias, resolver problemas, es muy complicado, eso no vale cualquier, no vale cualquier, no vale cualquier, saber SEO, saber content marketing, tiene que saber, punto de diseño, es un perfil realmente complejo, es un perfil que están haciendo y que nosotros estamos formando, que no es un pecario, es algo que luego, pues, ¿a quién prepara en España bien a la gente, al personal, para este perfil, que demandan las empresas, ¿quién prepara bien a la gente para eso? hay varias, somos varios, los que tratamos de hacerlo bien, ¿no? pero me gustaría decir aquí que no, 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 la idea es que mirase y ser nuestro favorito, es lo que ya está todo, y que veréis, y saber qué dice la gente de nosotros, yo creo que lo diga, la gente de nosotros, yo creo que lo diga, si queréis subir la mano también, aunque mejor no, que luego no vaya a ser, que luego no subáis la mano, así que tampoco voy a preguntar, no sé, Santiago, es por su tiempo, como idealmente alguien que llevan la empresa a tiempo, que la conoce bien, alguien que ha trabajado en el departamento de marketing, no tiene que ser, no como un becario y tal, que no como un becario, sino porque no conoce bien la marca, en muchos casos, lleva un poco tiempo en la empresa, que sea alguien que conozca bien la empresa, que tenga recursos, que tenga formación, o sea que, no tiene por qué, vamos, un puesto normal, de hecho 30.000 euros, 30.000, 50.000, está igual, o sea, eso es un poco más, eso es un poco más, así que tiene que entender el tamaño de la empresa y la importancia que tenga el social media, la empresa de marketing. Vamos al futuro ya, para la última pregunta, a ver si también tenéis alguna más vosotros, 2020, a ver si, qué visionarios sois o no, vamos a hacer esa prueba, qué soportes veis que serán los protagonistas en una campaña digital en el año 2020, faltan un par de años solo, siete años, tampoco es tanto, cuáles van a ser los soportes protagonistas en la campaña. Lo estaba pensando, 2020 suena tan lejano, pero realmente son, son siete años. Pues nada, siete años de crisis. Voy a soltar algún nombre que a lo mejor tiene menos de siete años, pero que la historia está un poco en que igual no solo hablaría de soportes, hablaría de, no sé cómo denominarlos, pero en un plan de partners entre una marca y gente que le pueda ayudar. yo definitivamente, si me preguntas directamente por dar respuestas como los 30.000, creo que estaría un Google, creo que va a estar un Facebook, creo que va a estar un MSN, creo que va a estar un Amazon, creo que va a estar un Samsung. ¿Por qué? Porque van a estar las empresas grandes, empresas tecnológicas que a día de hoy están montando muchísima base y que se están convertiendo en agencias de medios, digo, en medios, en medios, digo, 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 seguramente con soportes y formatos que hoy no imaginamos, no conocemos ni imaginamos, ¿no? ¿Cuántos conocíamos o cuántos teníamos perfil en Facebook hace seis años? Y sabíamos que existía eso de las redes sociales. Pues qué pasará de ver los otros seis años, o sea, lo mismo va a estar nuevas plataformas, nuevos soportes que nos pueden gustar más o menos, pero que si nos dedicamos a esto, al marketing digital tendremos que conocerlo, tendremos que conocerlo, porque ahí seguro que estará nuestro tanto. Por eso, bueno, pues no me importa mucho que haga el 2020, me importa, me importa conocerlo en su momento y saber cómo puedo llegar a mi través, desde un punto de vista profesional exclusivamente. No sé qué soportes. Y sobre todo, desde luego, a través de dispositivos móviles. Eso sí. Última palabra ya para... Rápidamente, cuando la pita nos saluda, es muy divertido, ¿no? Yo me imagino un buen prometeus, que no es un imaginador, ¿no? sino que es algo que existe, ¿no? Que, bueno, existe, que se habla de ello, ¿no? Una red social donde viviremos a través de un avatar, ¿vale? El mentor no teniente, volveremos a la publicidad convencional, a ver los popis, a morir a un humano, a coger un taxi y tener una reducción ahí y tener una reducción ahí, no será totalmente personalizada, ¿no? imagino que la red social se incursionará hacia las redes sociales experienciales donde viviremos con nuestro propio avatar y donde interactuaremos con los elementos y esos elementos a la publicidad totalmente personalizada. Encima no habéis nombrado las gafas, ¿no? Google Glass, el reloj que sale ahora de Apple, se supone, ¿qué es lo otro? Ah, y televisión de Google también, vamos a ver, ¿qué es eso? Ahí vienen cosas interesantes que también tendrán mucho que ver con nuestro, de la publicidad, de esos tres minutos y habrá algo más. Yo lo único que espero es que no sea un mercado de dos, es decir, que no sea Google F, porque entonces un punto de competencia es bueno que por lo menos va a trabajar porque si no, por el camino por el que vamos, pues se da Google, es bueno, porque es bueno que se nos sirvió. Son grandes empresas, ha innovado mucho, pero hay que haber más. Se lo quieren quedar todos ellos. En fin, a veces España también espabila y estamos ahí jugando también, siendo players ahí compitiendo los norteamericanos. Cógete un Oscar. Yo quiero que ver en Google, otro sueño bonito. ¿Qué más sueños soy? ¿Quién pensaba que el filosófico iba a caer hace diez años? Ya, bueno, no sé. A ver, ¿no? El absoluto dominador de mercado y de repente alguien innovador y el mercado va tan rápido, tan rápido, que no nos aburrimos nadie. En algún momento un mal movimiento que incluso las empresas están haciendo y que si están hablando les puede traer al final problemas, ¿no? Porque eso es para que a veces ha sido la muerte en las empresas, cuando han querido diversificar tanto en tantos negocios que no son cobre suyo y al final se han cagado. Está claro que... Yo creo que nos queda mucho por ver, está claro que esto no nos acaba aquí y uff, muchas también, muchas Omexpos más, espero que volváis también a la que viene, que deis una vuelta ahora, hagáis un poco de business también aquí con los stands, que la gente paga mucho dinero y quiere hacer ahí un poco de negocio, así que ver si soltáis algo también, por favor. No, no, es que también hay que decirlo, sigue claro. Gracias por venir, ¿no? Gracias por estar aquí todo el día con nosotros. Vamos a subir los vídeos, las noticias las está sacando Soña a toda prisa, aquí somos gente también muy online, cada speaker, cada ponencia está, digo, esta mesa redonda también ahora la sacamos un rato y la podéis difundir si queréis o leer o pasársela a la gente que se ha perdido y gracias a todos, también a vosotros cuatro por ser sinceros, hablar aquí claro y a vosotros por venir y hasta la próxima.